Tenemos 10 tipos de vacunas, entre esas está fiebre amarilla, tétano, influenza pediátrico, que es ahorita la que más necesitan los niños, prevenirse contra el resfriado y protegerse contra esto, lo que es el COVID. Es realmente importante tener la prevención antes de que nos podamos contagiar de cualquier tipo de enfermedad. Muy buenísimo, aprovechando este parque tan hermoso y esta fisioterapia de estos buenos profesionales. Me han dado la hipermectina para que la tome ya sea con leche o con agua. Hoy como yo tengo hipertensión, me han obsequiado también la aspirina para que la consuma una diaria. La verdad que muy buena atención de los médicos, nos explican paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Agradecer nuevamente a la alcaldía, a la alcaldesa, por sus buenos funcionarios que tiene.